¿Dónde está ayudante? Buenas noches, mucho gusto. Qué terrible ese... ¿Dónde está ese niño? ¿Se mete? ¿Por qué demora? Qué tremendo. Mire, usted no se ciña a lo que yo le instruyo. Perdóname. Para eso yo pago. Está bien. Tenga pajarito. Qué tremendo esa cosa. Permanentemente usted no... 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 trabaja como debe. Eso se debe a... ¿Usted tiene exceso de pituto? ¡Exceso! Le acerco. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Producción de pajarito! Uno peloto. ¡Oh, oh! Es... ¡Ajá! ¡Yshni! ¡Jajajajaj! ¡Jajajaj! ¡Jajajaj! ¡Atienda pajarito! ¡Atienda pajarito! ¡AjáAh! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Jajajaj! ¡Ajá! ¡Jajajajaj! ¡Jajajajaj! ¡Unos pajaritos! ¡Gracias! ¡Gracias! bien ¡Amen! ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Pase, caula! ¡Isnibane, pase en jaula! uno recuerdo de familia pone usted ahí y dispara aquí pone así y si no también falla de cañón pero increíble señor es una cosa que no puede ser estaba preparado un, dos, tres oh, ese aquí aparece usted usted primera vez que trabaja ayudante parece tonto no es el precio que usted dice vaya con pájaro para allá